Lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad. ¿Cómo están amigos? Estas son cosas que por lo general no se ven por una razón, porque estamos acostumbrados a que siempre en los países del primer mundo nos expulsen a nosotros los inmigrantes, nos expulsen hondureños, guatemaltecos, salvadoreños, que nos expulsen a todos. Es la primera vez que al menos yo, yo en este, desde que estoy en este planeta como salvadoreño, me percato que hemos expulsado a extranjeros que están trabajando en el país de forma ilegal. Es la primera vez y por eso es épico. Lo dice acá en el recorte que ustedes pueden ver en el tuit. Aquí lo está diciendo el tuit de migración y extranjería, que llama mucho la atención. Dice, en cumplimiento a la ley especial de migración y de extranjería, se llevó a cabo la verificación de estados migratorios en la empresa Alba Petróleos, donde se identificaron cuantos altos ejecutivos de origen venezolano, desempeñando labores sin autorización correspondiente. Quiere decir que les han notificado que se larguen del país. Los ciudadanos extranjeros perciben sueldos entre 5 mil y 8 mil 500 dólares de arrendamiento de viviendas y vehículos emitió una orden para abandonar la región del C4 en un lapso de 5 días desde su notificación. Qué bueno que se cumplan las leyes, dice, y deberían también deportar a tanto hondureño y nicaragüense ilegal que hay en el país. Que se cumplan las leyes, pero el FMLN debería dar una explicación al respecto. Ahí pueden ver y estas son parte de las imágenes que se están dando en donde se les ha notificado y dice, bueno, usted acá no tiene sus documentos, así que váyase a la chingada, en pocas palabras. Así que amigos, ¿qué opinan ustedes de todo esto? El presidente es la primera vez, yo, puede que haya muchas veces, lo dudo, pero es la primera vez que veo que a un presidente o bajo el gobierno de un presidente migración está activa, está viendo a ver qué pedo, quién está aquí de legal. Váyase a la chingada, ustedes no tienen documentos. Por un momento siento esa cuestión como si estuviera dando una noticia de Estados Unidos que deportan venezolanos, salvadoreños, pero esta vez deportando a los venezolanos y todavía con buena onda, pues le damos 5 días para que se vaya. Pero imagínate los soldazos de entre 8 mil dólares, 5 mil y 8 mil 500 dólares y no cabe duda que van a encontrar muchos venezolanos más que están de forma irregular y no solamente eso, también van a encontrar de otras nacionalidades si se buscan. Y aquí, mira, el sentimiento que tengo ahorita es muy extraño, muy extraño porque estoy acostumbrado por lo general a dar esta clase de noticias. Tal vez del otro lado, donde es a nosotros que nos dicen váyanse a su país. Pero en este caso se les está diciendo a los venezolanos que se vayan. Son gente que tiene ya mucho dinero, 8 mil 500 dólares. Te imaginas, es un pijasal de billete el que hay. Y estoy convencido que ya empezaron a esculcar de dónde es que sacaba todo el dinero que usaba el FMLN. Así que amigos, aquí está parte de las noticias que están viendo. A mí me llamó mucho la atención porque pocas veces, si no hay que decir que ninguna, yo he visto algo semejante a esto. Que expulsen a venezolanos que están trabajando en el país de manera ilegal. Así que las reglas, ni modo, tienen que cumplirse y todos tienen que acatar lo que diga el presidente que siempre lo que él ha dicho está bajo la ley. Ahí está. Se les quiere y de gratis, chamaco. Hasta pronto. Es lástima tener unos medios de comunicación tan vendidos a las condiciones. Es lástima no poder confiar en la noticia del periódico o de la televisión o de la radio porque todo está comprado, está amañado y no se dice la verdad.